Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1244 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si quieres crear, crecer y monetizar tu podcast, regístrate y visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Miami, Florida, aquí en Estados Unidos, Isabel Hernández. Isabel, ¿lista para la parrilla? Súper lista, Alex. Muchísimas gracias por invitarme a este espectacular podcast. Isabel Hernández es terapeuta, entrenadora certificada en PNL y sexóloga. Ayuda a adultos, niños y adolescentes a través de la terapia integrada, herramientas y técnicas adaptadas a cada persona según sea el caso y la necesidad. Isabel, amiga, bienvenida a tu casa, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Isabel, si cantas en karaoke, bailas reggaetón, comes arañas, no sé. Queremos conocerte un poco más hoy. Todas las anteriores, menos comer arañas. Y hablando de la parte profesional, bueno, soy mamá, soy hija, soy esposa. Es importante decir estas cualidades de la persona porque pienso que es muy bonito poder cuando uno está en el tema de dar terapia. No basta el conocimiento, no basta la teoría, pesa muchísimo la experiencia y más aún la vida propia. El tener una hija adolescente, el tener un niño, el tener el mismo esposo por más de 16 años, el vivir con mi mamá. Son cosas de la vida diaria que me permite aprender a conocer un poco más. Una de mis especialidades es el psicoanálisis. Entonces muchas personas me preguntan qué es la PNL. Digamos que son las siglas de lo que es programación neurolingüística. En resumidas cuentas es todo lo que tienes que ver con la mente inconsciente. Todas las creencias, los limitantes, todos esos miedos. Entonces basado en todas las herramientas y técnicas que se desarrollan con base en estas técnicas, podemos ayudar a personas con depresión, con ansiedad, con ataques de pánico, con sus matrimonios, con sus hijos. Yo pienso que más que una terapia es una herramienta que todas las personas deberíamos de tener. Y soy sexóloga. ¿Por qué uní estas dos profesiones? El 95% de los problemas, digámoslo así, o de las, de las, es que no me gusta usar la palabra problemas, pero para que nos entendamos. Los retos sexuales es algo que está mucho en la mente. El 95%, al igual que incluso las enfermedades, los resultados que hoy tenemos, el éxito, la economía, realmente es solo el resultado de lo que tenemos en la mente. Entonces poder entrar, hacerle acompañamiento, hacerle terapia, a brindarle técnicas, a enseñarle a las personas cómo manejar esto de manera personal sin volverse dependiente incluso del terapeuta, para mí es un trabajo magnífico. Guau Isabel, y es una tremenda combinación, ¿no? PNL, sexología, y fíjate, esto, a mí me encanta lo de la programación neurolingüística, porque aplica en todos los, en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el sexo, como lo hablas allí, como en los negocios, en nuestra relación con nuestros padres, hijos, socios, equipo de trabajo, incluso con nosotros mismos, yo con yo, ¿no? Esa parte es clave. Pero lo que me gusta mucho es que es la palabra programación. ¿Puedo yo conscientemente hacer esa programación? No necesariamente tengo que darme con el chip que he recibido durante todos los años que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Exacto, sí. Somos unos computadores, nuestra mente inconsciente, me encanta explicárselo a las personas, es haz de cuenta un computador, cuando tú vas y lo compras a la tienda, a ti te lo entregan limpio, te lo entregan con una programación muy básica, la hora, los colores, el idioma, digamos que nosotros nacemos con una programación muy básica, que es todo eso que recibimos, digamos, en el momento en que estamos en el vientre de mamá, y a partir de eso nos empiezan a programar. ¿Quiénes son nuestros principales programadores? Nuestros padres, nuestros abuelos, si fuimos criados por una tía, una nana, los profesores, que tengo sentimientos encontrados por ellos, uno admiro, los respeto y amo su profesión, y con otros sí tengo, como decimos en Colombia, pelea casada, porque programan muy mal a nuestros niños para el éxito. Entonces, esto es lo que hace la religión, la sociedad, la familia, todo el medio ambiente, lo que hace es programarnos. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es el matrimonio? Entonces, pasamos el resto de nuestra vida viviendo de esas creencias y de esos resultados, y si algo nos llega a ser como nos enseñaron que supuestamente está bien, entran unas depresiones y unos enfrentamientos personales increíbles. Entonces, así como yo cojo un computador que acabo de comprar en la tienda y le instalo los programas que yo considere que son los correctos o los que necesito, el computador no tiene la oportunidad de defenderse, decirme, no, Isabel, este programa no lo quiero, o este me puede dar un virus, este ocupa mucha capacidad en mi RAM. El computador simplemente acepta todo lo que yo le estoy incorporando. Nuestra mente inconsciente es exactamente igual. Cuando estamos, siempre somos programables desde que nacemos hasta que morimos, pero digamos que los siete primeros años de vida son completamente programables porque el niño no tiene aún la mente lógica de cuestionar si es lo correcto o no lo es, si es lo que necesita y si es lo que va a querer para el resto de su vida. Simplemente es un computador que no dice absolutamente nada, sino que acepta esa programación, esa creencia que yo le estoy incorporando para el resto de su vida. Claro, fíjate, gente de éxito, imagina todo el poder que tienes en tus manos cuando tienes unas pequeñas computadoras que son tus hijos en estos casos, haciendo la analogía acá, ¿no? Tienes allí una materia dispuesta a ser programada de forma positiva hacia el éxito, tantas cosas, pero a veces como no estamos conscientes del poder de nuestra palabra con nuestros hijos. Vamos a estar claros, para nuestros hijos la persona de mayor autoridad más importante somos nosotros, los padres, y si le decimos no seas tonto, no seas bruto, no lo haces bien, ¿por qué no lo haces como tu primo? Estamos sembrando allí una programación que no necesariamente nos va a ayudar en el mundo, ¿verdad? Más adelante. Y creo que son cosas que escuchamos desde que estamos niños, pero resulta que también esta comunicación la tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Nos decimos, ay, la verdad que me pasé de X, Y, Z, ¿no? A veces somos supremamente fuertes y muy rudos con nosotros mismos. Quizás no tratáramos a otras personas como en muchas oportunidades nos tratamos a nosotros mismos, incluso en el permiso. Pero, Isabel, si pudieras dar un tip, ¿verdad? Porque no tenemos todo el tiempo para una conferencia magistral en la materia, pero un tip para los emprendedores, padres, de cómo empezar esa programación positiva con los niños o los adolescentes o en familia. Y un tip de cómo usarlo en sus negocios, en su propio emprendimiento, en su propia relación con la persona en negocios. Indiscutiblemente, lo que nosotros no creamos en nuestra mente, seremos incapaces de crearlo. Es decir, primero lo tenemos que creer para que luego se vea el resultado. Y funciona igual, de manera positiva o negativa. Así que para todas las personas que queremos ser gente de éxito, tenemos, debemos y amar la idea de que ya lo somos. Así los resultados, no sean los que estamos queriendo en el momento o deseándolos, indudablemente es como el principio básico. Primero hay que creérselo en la mente y no basta con ir diez minuticos a una meditación, cinco minuticos en la oración de la mañana, las personas que oran. No, hay que estar todo el día en esa onda, en esa sintonía, en creernos, en levantarnos creyendo que somos de éxito y en acostarnos igual. Y que todo el resto de nuestro día, nuestra postura corporal, nuestras palabras, la forma en que hablamos, que interactuamos, nos mostremos como si ya estuviésemos viviendo lo que estamos deseando. Es importantísimo mantener eso porque se junta la parte energética, somos un imán de atracción. Entonces el estar todo el día en esa sintonía atrae lo que queremos. Por eso primero hay que empezar por nuestra mente, para nosotros mismos. Es un ejercicio, un tip muy poderoso. Y con nuestros hijos, adolescentes e incluso nuestras parejas, nuestros empleados, nuestros colaboradores, el mundo ha cambiado muy rápido. Anteriormente a uno le decían, si tú no estudias, si tú no eres abogado, doctor, arquitecto, tú no vas a ser nadie, el estudio es lo único. Entonces venimos con una programación muy marcada, que si no hacemos una carrera donde le dedicamos cinco, ocho, diez años, no vamos a ser exitosos. Ojo, no estoy en contra del estudio, amo el estudio, amo la preparación y que Dios bendiga cada una de las profesiones. Pero el mundo está a pasos agigantados en la evolución y ahora vemos gente supremamente exitosa en áreas donde años atrás no nos imaginamos que fueran a ganar dinero, a tener grandes industrias e imperios con esto. Así que más que un tip, es un consejo porque yo atiendo muchos adolescentes que están en conflictos muy grandes y terminan en depresiones muy grandes, en pensamientos suicidas, incluso terminan en suicidios por falta de apoyo en sus casas o porque simplemente ven que su sueño es bobo, es poco rentable. Entonces lo primero que encuentran son sus papás que tras de que no los apoyan, digamos que baja mucho su autoestima y su amor. Entonces es importante tener un equilibrio. Para mí la magia es en el equilibrio. Guiarlos, ayudarlos, enseñarles que es un hobby, que es una profesión, pero respetándoles siempre su gusto. Siempre he dicho lo que hace, compasión sin duda te lleva al éxito. Me encanta esa, definitivamente. Compasión, con perseverancia, inevitablemente vas a experimentar el éxito. Ahora, Isabel, vamos a recorrer aquí tu jornada completa de Isabel, la mujer de negocios, la emprendedora. Pero antes quería invitarte a retroceder un poquito en el tiempo. Sé que eres original de Colombia, no sé exactamente de qué parte de Colombia, pero tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? La bandeja paisa, sin duda alguna. La bandeja paisa, o sea que eres de Medellín. Nací en Cali, me crié en Medellín. Naciste en Cali. Exacto, sí, pero toda mi familia es paisa. Soy la única por parte de mamá y papá que nació fuera de Antioquia, fuera de Medellín. Y me crié, entonces, en paisas. En paisas. O sea que para mí una bandeja paisa, pero completa. No, es que eso es lo máximo. No puede faltar ningún ingrediente, si no, no es bandeja paisa. Mira, cada vez que yo recuerdo la bandeja paisa, me trae alegría, porque generalmente no te la puedes comer solo, porque es mucho, y entonces lo tienes que compartir con la familia, ¿no? Es bastante, ese plato es grande realmente, pero muy sabroso. Tiene de todo, ¿no? Es grande. Arroz, la carne, las tajadas. No, 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 muy sabroso. Ahora sí, ya después que tuvimos allí un chispazo de sabor, vamos a visitar aquí tus neuronas de emprendedora, Isabel. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi área, o la característica que poseo, mi mayor fortaleza, lo que me ha llevado hasta este punto de lograr lo que he logrado hasta aquí, es esto, se lo debo a esto. ¿Qué es? El amor por lo que hago. Ese amor, esa pasión, ¿correcto? Sí, el ver el resultado, el ver una persona que llega en depresión, sin salida, en un camino oscuro, sin opciones, y verle solamente la cara al finalizar una terapia y decir, me siento muy bien o gracias por no juzgarme, ya sé qué hacer, tengo esta alternativa. Para mí lo vale absolutamente todo. Entonces pienso que cuando uno hace las cosas con amor y con esa pasión y realmente con el don de ayudar, es un negocio, claro que sí, pero el dinero llega y fluye cuando disfrutas lo que haces. Sí, así es. Para que gente de éxito entienda un poquito más tu ecosistema, en cuanto al modelo de negocio, ¿verdad? Porque haces varias cosas acá, eres terapeuta, entrenadora, PNL, sexóloga, haces todo esto. ¿En qué consiste tu modelo de negocio y las distintas líneas de negocio que tienes? ¿Quién es tu cliente perfecto? Entiendo ahora un poco más abarcado a adultos, niños y adolescentes, o sea que es un poco amplio esa parte. ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? Show me the money. Tres ingresos principales, el primero, claro, está la terapia, cobro por cada consulta, doy mucha libertad a las personas si quieren una sola consulta, si quieren tomarlo dentro de un paquete, entonces esa es una fuente de ingresos y que es algo muy lindo porque ahora mucha gente está optando por terapias alternativas, o sea que hay un campo gigante para las personas que queremos el éxito. El otro ingreso son cursos y seminarios, seminarios online y también presenciales, entonces allí también tengo otro ingreso, por ejemplo, cómo programar niños exitosos, cómo comunicarte con tu pareja sexualmente de una manera exitosa, entonces estos cursos y seminarios e incluso certificaciones también son para mí una fuente de ingreso. Y tercero está la venta de productos que van amarrados a todo lo que es la terapia, por ejemplo, cristales, cristales de litio, cuarzos, frascos especiales para aguas solarizadas. Entonces como que a la persona le sugiero de que se puede complementar una terapia, hay mucha gente que ama tener algo material, digámoslo así, algo tangible para acompañar sus procesos, entonces es allí donde viene la venta de productos. Esos son mis tres ingresos. Ahora, ¿cómo fue que se te ocurrió esto? Porque estas tres ramas, la sexología, el PNL, las terapias y todo eso, ¿hubo algún momento en que tú dijiste, sabes que lo veo claro, por aquí me voy a ir, voy a darle play, esto es lo mío? ¿Hubo un momento o fue una secuencia de momentos? ¿En qué momento le diste play? Pienso que eso es lo más interesante. Yo soy de profesión, soy administradora de empresas, soy graduada en Colombia, amo los animales y la naturaleza profundamente, quería estudiar veterinaria, era lo único claro que tenía en mi vida, lo que quería estudiar. En ese momento, por creencia de papá, no hubo el apoyo para eso, entonces dije yo, ok, estudia administración y así me la pasé trabajando en el área administrativa y no me preguntes, hoy lo agradezco, en su momento fue muy complejo, comencé a sufrir ataques de pánico, pero fuertes, fuertes es de otro nivel, de que en un vuelo París-Bogotá fui catalogada amenaza en vuelo. Imagínate el ataque de pánico que a mí había dado algo así, nunca lo había experimentado, no tenía razón aparente, ni un problema que yo dijera fue por esto. Venía en el avión, apenas llevamos tres horas de vuelo, eran como diez horas y me da un ataque de pánico horrible. Fueron las diez horas más largas de mi vida, yo creo. Cuando aterrizo, yo dije necesito ayuda, fui a psicólogo, hice muchas cosas, nada me funcionaba y mi médico internista, porque le dije yo necesito seguir viajando en avión, pero soy incapaz de montarme, necesito un medicamento que me dope, literal que me duerma. Cuando le digo eso a mi médico, me manda a hacer terapias y yo fui muy incrédula, la verdad, cuando me dijo PNL, yo qué es eso, o sea, empezando que me parecía hasta complejo eso. Y fui como por cumplir, como cuando ya no tenemos como otra alternativa y como que vamos esperanzados en que eso sí nos funcione. Yo salí de ahí completamente diferente con una sola sesión y yo dije, uff, si esto funciona en mí, incrédula, súper científica, porque soy extremadamente científica, me gusta lo comprobable, lo tangible y logro hacer el efecto, esto tiene que saber mucho más personas. Entonces, es allí donde ya lo comienzo a estudiar, me certifico como instructora y como terapeuta hace más de 13 años y bueno, ya vengo acá a Estados Unidos y dije yo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero comenzó como con unas ganas, era de como que si hubiera probado una medicina mágica y que yo decía, esto tiene que llegar a muchas más personas, esto no puede estar en secreto. Claro. Sí, yo decía, no se puede ser egoísta con una solución, a mí me quitó un ataque de pánico en un avión, o sea, muchas personas sufren de eso y comencé a regar la ola, el voz a voz y bueno, así he hecho mi clientela y hace cinco años ya estudié la parte, me gradué como terapeuta sexual y sexóloga porque tenía muchos casos en mis consultas donde siempre, hablo de los adultos por supuesto, terminaba en un problema, sea depresión, ansiedad, problemas económicos, muchos inmigrantes que en sus países tenían profesiones espectaculares, economías divinas llegan acá, a este país a hacer cosas muy diferentes y el éxito se viene para el piso, o sea, se les olvida lo que es eso, ¿no? Claro, ahora Isabel, fíjate, te das cuenta, haces ese click automático, ¿verdad? Y empiezas como a llenarte de momentum, allí con todo lo que estabas descubriendo y decides lanzarte en esta jornada aquí, en esta montaña rusa en el negocio del emprendimiento, darte a conocer, todo eso, en el detrás de cámaras que tenemos todos los emprendedores, donde pasan muchas cosas que la gente no se da cuenta, ¿verdad? Dicen, pues te van a reconocer en público por todas las cosas que hiciste en privado, pero la verdad es que también pasan cosas que no nos gustan en privado, pero que nos preparan para el siguiente nivel. En tu negocio, ¿cuál ha sido el mayor reto que tú has enfrentado? ¿Con el dinero o con algún socio o con darte a conocer o con la tecnología o contigo misma dentro de tu negocio? ¿Hay un momento amargo que te haya dejado una gran lección que quieras compartir? Digamos que amargo no, pero es un switch que tenemos. Pienso yo indudablemente qué hacer es el mundo de las redes sociales. No era muy amiga de las redes sociales, no es que esté muy familiarizada así como debería de estarlo, porque simplemente me metía, me sumergía en mi trabajo y listo. Mis clientes llegan es por voz a voz, esa es mi, digamos, la forma en que llegan mis clientes. Pero ahora último, cuando digo último, son dos, tres años atrás, más aún después del COVID, las personas se des ¿y cuáles son tus redes sociales? ¿y cómo te busco? Entonces, por ejemplo, una terapia de pareja. Lo primero que me dicen es ¿cuáles son tus redes sociales? Y la verdad, en mis redes sociales yo no monto mucho contenido acerca de las experiencias o de los casos, porque, o sea, para mí es demasiado privado lo que yo hablo en consultas. No me gusta exponerlo. Estoy buscando la forma en compartirlo, obviamente, sin decir las personas, porque ese ha sido mi mayor reto. No me gusta como mucho, entonces coloco otras cosas, coloco cositas de chistes, de vez en cuando como que, pero no soy constante y pienso que realmente el que no esté en la onda de las redes sociales se queda bastante obsoleto y pienso que ese ha sido mi mayor reto. Ahí está y ahí está la lección gente de éxito, así que toma nota. Isabel, el momento más sabroso dentro de tu negocio, ¿cuál ha sido hasta ahora? ¿Por qué estabas tan contenta? Va a ser fuerte lo que voy a decir. Adelante. Amo saber que alguien simplemente ve como una solución la muerte, no veo otras opciones y poder hoy hablar con esa persona y saber que está feliz y que es consciente que va a cometer un error que solamente con una palabra correcta, con una reprogramación correcta, es espectacular. Poder ver familias abrazándose nuevamente, un hijo perdonar a su padre, estas cosas realmente me llenan el corazón. Guau, poder revertir ese pensamiento en la persona de que está considerando la muerte como la única opción y poder cambiar eso, me parece genial. Se siente sabroso eso, ¿verdad? Sí, para mí es mágico. Es salvarla y justo allí antes de que se lance el puente. Ahora, ¿te gusta el picante? Poquitico, muy poquitico, muy poquito. Ok, bueno, vamos a ver cómo te va hoy, ¿verdad? Porque tengo aquí un picantómetro, no tengo el nivel poquitico, pero voy a ponerlo en el más mild, en el más suave que pueda conseguir acá, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa, pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti, visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Isabel, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da muy bien en los negocios? La constancia. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su negocio, con su emprendimiento hoy en día, ¿quién sería? Una persona que sigo de redes sociales, que enseña muchísimo. Antonio Torrealba. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que te ayuda a mover la aguja dentro de tu negocio que quieras recomendar a gente de éxito. Instagram. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Abrir un centro de wellness, todo lo que es de bienestar mental. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. Nunca es fallecer. ¿Tu hábito de oro? Leer. ¿Un libro dentro de tu rubro, dentro de tu nicho que te haya impactado que quieras recomendar? La culpa la tiene la vaca. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Isabel, amiga, llegamos al plato fuerte de esta camelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, imagina por un momento que algo que no podemos controlar llegó, hay muchas cosas que no podemos controlar, llegó eso y se llevó el negocio, se fue, se fue el negocio, pero no se llevó a Isabel, tampoco se llevó su conocimiento, su experiencia, el dominio, todo ese cúmulo de información que manejas hasta el día de hoy, ¿verdad? Con eso en tu haber, en tu bolsa, en tu equipaje y con este nuevo panorama en frente blanco, este lienzo en blanco para emprender nuevamente, pero ahora con más sabiduría, con más referencias, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Isabel Hernández emprende nuevamente hoy. ¿Qué harías exactamente en esos 30 días? ¿Cómo sería tu receta hoy? El primer ingrediente para volver a alcanzar el éxito sería no vivir del pasado, eso sería lo ideal, es que lo que tenía, es que lo que fui, es que lo alcanzé, no importa, ya, se quedó atrás, sería hacer un reseteo completamente. El segundo, escribir, escribirlo todo con toda la mejor intención para tener las ideas muy claras. Y tercero, estar abierto, no estar limitada a la experiencia que tengo en algo porque quizá allí puedo descubrir sin ni siquiera saberlo en que puedo volver a ser muy buena. Mente abierta, esos serían como mis tres ingredientes. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Isabel Hernández. Amiga, estoy seguro que mucha gente va a querer conectar contigo, aprender de lo que estás haciendo, de tus entrenamientos en PNL, en sexología, las terapias y todo lo que estás haciendo. ¿Cuál es la mejor forma de hacer lo posible, de conectar con Isabel, con tu ecosistema? Luego, una frase de éxito, amiga, que te guste y nos despedimos. Ay, por favor, sean auténticos, no sigamos estándares porque entonces nunca vamos a estar completos. La autenticidad, siempre, en todos los aspectos. Para mí es lo que nos lleva al éxito. ¿Y la mejor forma de conectar contigo? Instagram, arroba soyisabelh, por allí me pueden escribir, allí está mi número de WhatsApp, es la mejor forma, también estoy en Facebook y en TikTok, estoy en esas tres plataformas, el mismo nombre, soyisabelh. Por cierto, gente de éxito, Isabel tiene un regalo para ti, gente de éxito, simplemente visítala en su Instagram, que es arroba soyisabelh, ¿verdad? Colocas allí soy gente de éxito en el mensaje privado a Isabel en su Instagram y el texto número ¿qué, Isabel? El texto número 11. El 11. Ese va a ser el premiado para una sesión privada conmigo online para tratar lo que más necesites en el momento. Genial. Te daré herramientas técnicas, una terapia completa. Gente de éxito, todo eso va a estar en las notas del episodio, así que puedes retroceder un poquito el audio, tomar nota o visitar las notas del episodio, todo va a estar ahí. Isabel, amiga, qué gustazo tenerte aquí en el podcast en Receta del Éxito desde aquí, desde la ciudad de Mickey, hasta donde estás allí en Miami, la ciudad del sol. Te envío un abrazo de oso, amiga, que no sea la última. Será hasta la próxima. Que no sea la última. Alex, mil gracias para ti y el placer fue mío estar en tu gran podcast y poder contactar con toda la gente de éxito. Gracias, mil gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Isabel. Isabel, y tendrás acceso a las notas del episodio, vas a tener los enlaces, el link, cómo conectar con Isabel Hernández, toda su receta completa y mucho más. Y si historias como estas hacen clic contigo, no lo dejes para mañana, compártelo con un buen amigo, con un buen socio, con alguien que aprecies, con tu pareja, pero sobre todo llénate de inspiración los siete días. Gente de Éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo, Isabel Hernández y este servidor, Alex Dalí Rizo. ¡El chispiao, Ale! Mi gente de Éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. CursoDePodcastGratis.com